¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo y jamás sueño contigo ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos, reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose, tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo eso? ¡Lukat! ¡Lukat! Si me queda la casa vacía, si me falta un pedazo de cielo Se me acorta la vida, se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada, nada, nada alcanzar Yo solamente quisiera que el mundo no te mintiera ¿Quién te dijo eso? Si me queda la casa vacía, si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo entró? ¡Felicitaciones! ¿Cómo te va, amigo? Hola, Carlos. Carlos Rami. Carlos. Hiciste un gran trabajo Cantaste muy bien Tienes una dulzura en la voz Tremenda Divina Me encanta la media voz Cantás chiquito, divino Y después tenés una voz potente Realmente Yo no me di vuelta por pelear con ciertos personajes Me amagan de la... Dentro de lo normal, esto es normal Pero realmente creo que estás en muy buenas manos Yo sé Carlos Carlos, bienvenido, bienvenido Bueno, muchas gracias Hermano, se notaba porque escuchábamos Tenemos el sonido ambiente Ya escuchábamos que venías tarareando la canción O sea, los nervios estaban al 100% Se notó también en el arranque Obvio que en el transcurso de la canción Nos dimos cuenta que eras un gran cantante Y al final Pero mirá Me di vuelta al final Que eso sea como una especie de llamado a atención también Quiere decir que Que no le regalé total convicción a A esa persona para que no se diera vuelta antes ¿Por qué? Porque hay un abuso de melismas Y de florituras Y esas cosas que tenés Que lo haces muy bien Pero no te olvides que eso Lo vamos a hacer en el team Lo vamos a trabajar mucho El menos es más Porque ya tu voz es linda Ya tu afinación es linda Entonces, si le colocás nervios Y si ponés muchas cosas No te ayuda en la interpretación Pero eso estoy seguro Que se va a destapar un Carlos Que va a sorprender a muchísima gente ¿Sabés por qué? Porque ya estás en la voz ¿Sabés por qué? Porque estás en el Team Lucas Muchas gracias Gracias, Carlos Gracias, Carlos Gracias, Carlos Gracias, Carlito Gracias, Carlos Gracias, Carlos Gracias, Carlos